La problemática que hay en la calle Paraguay es el de los pasos de cebra, ya que tenemos uno a esta altura, que es en la calle Paraguay número 18, y el siguiente está al final, donde está la caja vital, allí al fondo donde están los coches aparcados. El paso natural para ir y venir a los comercios más habituales está a la altura del número 10 o 12, justo en este cruce. Es el paso que va al tranvía, a la panadería, al supermercado, a la frutería y a la iglesia. Estaría bien poner un paso de cebra para evitar que toda la gente pase por mitad de la carretera cuando tiene tres carriles y es bastante peligroso. Gracias. 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 Gracias.